Con una iniciativa, un proyecto que presentó un vecino del barrio, así que bueno, ansiosos, hoy vamos a arrancar, ya fueron las inscripciones el martes, pero bueno, hoy es jueves, así que lo vamos a esperar a todos los que se quieran inscribir, a los que ya tienen, bueno, Enzo le va a comentar de qué se trata. Y nosotros contentos porque podemos tener una murga en el barrio, que sale de la junta vecinal, con el acompañamiento de Daniela Lillo, que es de la MUNI, así que bueno, trabajando en conjunto. El desplazamiento que tiene que ver con una murga, que es bastante, pues estamos hablando de ropa, de instrumentos, de bailes, de mucho ensayo, la idea es que se pueda construir una actividad que nos represente, que esta murga nos represente a nosotros los viedmenses, que puedan ellos empezar a participar en los distintos espacios de la comarca, de Viedma, y que puedan estar acompañando y que puedan ser invitados y reconocidos por la comunidad. Así que bueno, ese es nuestro objetivo, por eso estoy acá acompañando de esta manera, y bueno, contenta porque ellos apuestan a su barrio, que eso es importante. Hoy arrancamos con los ensayos, y también vamos a hacer una copa de leche para los chicos que vengan a ensayar, también vamos a dar un poco de té o leche. Así que bueno, nada, contento con esta nueva iniciativa, y poder sacar un poco a los pibes de la calle también, está duro la calle, así que contento por este nuevo proyecto, y con todas las ganas de arrancar hoy. ¿Casliñers, no? ¿Estamos? ¿Casliñers afuera del? ¿125? ¿145? ¿145? Sí, hoy arrancamos los ensayos acá, porque como te habíamos comentado anteriormente, estábamos en el boulevard. ¿Las edades para los chicos que quieren acercarse a la murga? No tenemos límite de edad, lo que sí, los niños que sean menores, que concurran con sus padres o tutor, algún mayor, después no tenemos límite de edades, son bienvenidos todos. ¿Qué días están haciendo las prácticas? Martes y jueves, de 6 y media a 8 de la tarde noche. La verdad que sí, la ayuda de los vecinos, igualmente a la hora de nosotros hacer ventas y eso, siempre está colaborando y nos sirve muchísimo. Tenemos un Facebook, Murga Los Descontrolados aparecemos, así que nos pueden agregar por ahí, también tenemos número de teléfono de WhatsApp, que lo pueden ver ahí en el Facebook. También puede comunicarse para el tema de venir a inscribirse y poder arrancar en la murga. Las puertas están abiertas para todos los chicos de vida, para todos los barrios. ¡Gracias! ¡Gracias!